Hola Pangellitos, bienvenidos a un nuevo video más de Sobreviviendo desde la Pangea. Soy tu amiga Oliva y el día de hoy estoy aquí en la Plaza Comercial de Coyoacán. Vamos, te invito a que me acompañes a conocerla. Para poder llegar a la plaza tienes que tomar la línea 3, o sea la línea verde que te va a llevar a Coyoacán. Y ahí nos encontramos con una gran sorpresa en los pasillos, ya que encontramos esta galería de arte que tiene unos cuadros impresionantes. Y es que la verdad, la belleza de llegar a la Ciudad de México es encontrarse sorpresivamente en cada rincón cosas artísticas. Ya sea en sus diferentes barrios, siempre vas a encontrar un toque artístico. Y bueno, vámonos a trepar al metro que acaba de llegar y nos fuimos hasta la parte de atrás porque no era hora pico. Entonces, si eres mujer y vas en una hora pico, procura irte en los vagones de enfrente que son exclusivos para mujeres. Pero, pues como ustedes pueden ver, no hay mucha gente y pues vámonos. No hay mucha gente, no hay mucha gente, no hay mucha gente. Saliendo del metro nos topamos con los bellos y hermosos jardines del Centro Comercial, pero nos encontramos con una sorpresa. Está aquí, en esta parte tenemos la recámara que rescataron los del INDE. Entre confluencia de los ríos Magdalena y Chirubusco en 1977, se descubrió un asentamiento de origen teotihuacano, denominado Xoco, que significa lugar junto a los Tejocotes. En este lugar se encontraron cuerpos humanos y utensilios domésticos, con los que se preparaban y servían sus alimentos, artefactos de siembra y cosecha e instrumentos de caza de animales. Se encontró una unidad habitacional. Así es, Panjaitos, las unidades habitacionales no son actuales, sino vienen desde la época 300-400 después de Cristo. Pero bueno, vámonos al mundo mundano. Como ya se los había dicho anteriormente, aquí vas a encontrar artes por todas partes. En la entrada nos están recibiendo dos esculturas trabajadas en metal en forma de toros, pero la que más me sorprendió fue esta. Sí, ese caballito que está asomando su cabeza desde el cuarto piso, como si estuviese observando cada movimiento. Parece ser una escultura de bronce. La verdad es que quedó espectacular en ese lugar. Desde que entras a la plaza comercial, te encuentras con un diseño de interior relajante, como estas fuentes danzantes. Y en el camino vas percibiendo los aromas de los perfumes que se hacen presente. Aunque en la Ciudad de México se caracteriza por tener muchas plazas comerciales y algunas tienen marcas iguales, sí tienen algunas diferencias entre unas y otras, independientemente del diseño del espacio. Algo que me encantó de esta plaza comercial es que cuando tú entras a cualquier establecimiento, ya sea de comida, ropa, accesorios, el personal está tan bien capacitado que a la hora de atenderte lo hacen de una manera excelente. Esta plaza está rodeada por unos edificios bastante altos y eso que ven ahí no es un helicóptero, es una mosca que se atravesó. La mosca andaba muy de shopping. Pero bueno, aquí les dejo una vista muy panorámica del lugar, que es como una especie de serpiente. Es como una tira larga, la verdad es que está muy bonito el lugar. Y este es mi favorito, las plumas. Cuando las vi, quedé realmente enamorada de ellas, porque generalmente cuelgan cosas extrañas, pero las plumas quedaron muy bien ahí, la verdad me enamoré de ellas. Y en el recorrido te vas a encontrar una serie de calaveras con distintas temáticas, pero vean nada más esta Monroe Calavera, enfundada en su vestido con diseños de arte huichón. Definitivamente el artista hizo un trabajo extraordinario con estas esculturas. Algo que hace perfecto este lugar es que es un lugar inclusivo, como puedes ver, ya que por todo el lugar vamos a ver estas rayas que son utilizadas para gente con capacidades distintas. También te vas a topar con muchos lomitos bien bañados y perfumados. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, darle clic en la campanita, no olvides compartirlo y nos vemos en el próximo video.